¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Estamos aquí en un episodio más de Starcraft 2 Legacy of the Void. Vamos a terminar, creo que será la última pantalla del epílogo. Así que recordad que lo dejamos con... ...la reina de espadas con Kerrigan yendo a destruir a... ...después de haber ascendido a Shelnaga y yendo a destruir al otro en el vacío. Me había dado todo su poder, bueno, o parte de su poder. Nuestra esencia y agota comienza una nueva eternidad. Los ciclos infinitos han llegado a su fin. ¿Muere el Shelnaga? ¿O qué pasa? Igual sí. Ah, va, sí, hombre. Si esto lo vimos el otro día, bueno, no pasa nada. Está bastante guapa. Parece... Parece Kylie. Ja, ja. La cara se la han dejado un poco... Pero bueno. Sí. Aquí era guapa, eh. Aquí. Los momentos que vivimos juntos. Los llevaré siempre conmigo. Cariño, yo. Debo irme, Jim. Y ahora iba a toda hostia al agujero del vacío ese. Una vez por todas. Mira. ¡Fumba! A ver, la estopilla. Veo más allá de los límites del espacio y tiempo. Todos los caminos conducían aquí. No sé si merezco el perdón por lo que he hecho. Te lo mostró un verso, sí. Es hora de acabar con esto. Destruir a Amon. Bastante conciso el nombre de la misión, eh. Y si realmente consigo destruir a Amon, pues esta tiene que ser la última pantalla. No tiene sentido que haya nada más. Perdonad por la todos, gente. Todavía no se me ha determinado de quitar. Pero bueno. Digo yo que algún día se me quitará. Mira. Y por supuesto, automáticamente se establece ahí una base. Ah, no. Tu nueva fuerza no te da ninguna ventaja aquí. Ya me he enfrentado a otros en nada. Y los he matado. Nunca te has enfrentado a algo como yo. Sara. Artanis y yo estamos en posición. Y no nos vamos a ir. Así que ni te molestas. ¿Cuál es el plan? Amon está envuelto en una barrera de energía. Y sus cristales del maldío lo mueren casi invencible. Pero también son su debilidad. Cuando lo dejan para recargar energía, se vuelven vulnerables a los ataques. No podemos destruirlo sin ayudar. Tiene demasiada fuerza en este reino. Aún no has visto mi poder. Derribaremos esta barrera. Y entonces acabaré con él. Parece que este es nuestro último baile, cariño. En marcha. Obreros. Bueno, pues tocaba jugar con Ferg. Aseos. Tía puta de Dios que no juego con Ferg. Amanecerá una nueva era. Madre, mira todo lo que tengo. Superamos, mejorado. Superamos mutan al instante y proporcionamos un 50% más de suministro. La extracción recolectada. Ahora va a estar utilizando zánganos. Pues vamos a... Esto... Regeneración de un 30%. Y zánganos gemelos. Los zánganos mutan por pares sin costa adicional y requieren menos recursos. Furia cósmica. Las unidades amistosas cercanas con un radio de 25% más de velocidad de ataque y movimiento. Está de puta madre, eh. A ver. Vamos a hacer... Otra colmena porque aquí ya sabéis que aquí para producir... Hay que hacer colmenas. Me la hago aquí mismamente. Mira, me acuerdo de la tecla y todo. Es acojonante. No pensé que me fuera a acordar. A ver, vamos a empezar haciendo unas cucarachillas... Necesitamos más miedo. Por tener algo. Necesitamos más miedo. El primer cristal debería ser vulnerable a nuestros ataques pronto. Mis guerreros intervendrán enseguida. Ay, no me acordaba que esto... Esto hay que avanzarlo poco a poco. Llegará el fin. Hay que ir avanzándolo poco a poco. Y la biomateria salta por aquí. Podemos saltarla. Más esto servía para curar. Esta tiene la Q que es... Dispara energía hace... Uf, mil de daño. Cura. La E. Que realiza el transporte a sí misma y de todas las unidades... Cerja, un gran radio hasta cualquier ubicación del mapa que tenga biomateria. Genial. Pues si hasta cualquiera que tenga biomateria... Hay que hacer biomateria. Es lo que toca. Vamos. Vamos a poner esto por aquí. ¿Dónde? Por aquí. Vamos a poner esto para allá. Necesito superamos. Joder, instantáneos, loco. ¡Uf! Que gozada. Y no voy a ponerlo aquí, pero no sé si lo voy a poder defender. El primer cristal en breve. No hay tiempo que perder. Hombre, podría usar la Q. Son mil de daño. Está de puta madre. Nos curamos todo. Más que nada, pues para que no me toque las cosquillas. Mierda, me lo imaginaba. Me lo suponía. Me lo suponía. Que me iban a atacar eso. En breve. Así que... Toca... Producir. Además, mira, se regeneran todas rapidísimo. Curreles. Para esta zona. Vamos a hacer... Más gas. Y voy a hacer lo de las hidras. No son lo mejor... O sea, ni lo mejor ni lo peor. Están simplemente bien. V. A ver, un cristal que viene hacia aquí. Bueno, son instantáneos, así que... Vaya gozada. La madre que lo parió. ¿Qué necesitas? A ver. Sima del vacío. Yo debo llevar esta... Tengo que ir a construir ya... Por aquí. Ya tengo... Ya tenemos una sobrecarga de... Población. Su influencia es muy fuerte en el vacío. No perderá ninguna ocasión de atacarnos. Vamos a ver... No sé que estoy rompiendo. Creación de tormento. Puedo ver innumerables universos. Mejora de los ataques a distancia. Que es lo que mejor... Me va a servir haciéndome... Hidras y... Y mutaliscos. Y... Madre mía, y mutaliscos digo. Hidras y... Cucarachas. ¡Cucarachinas! Vamos a poner... Una biomateria por aquí. ¡Qué tropas! ¡Ah! ¡Que me atacan! Espera, espera. Como era la E. ¡Ay! Eso no te lo esperabas. Eso no se lo esperaban. ¡Ja! ¿Y esto qué es? ¿Estas cucarachas de dónde salen? Atacar. Venga. Y las sidras hay que mejorarlas en las rangos, si no me equivoco. Ah, mira, está mejorado. Mutar en guarderida de emperador. Emperadores de citraliscos. ¡Ah! Eso se está muy bien. Son los lurks de toda la puta vida. Ah, hay una cosa que se... ¡Hoy va! Amon. ¿Qué hace? ¡Hola! Se ha comido el suelo directamente. Avento y... ¡Joder! Amon acaba de destruir el suelo bajo mi centro de mando. ¿Cómo vamos a luchar contra algo así? Pues es difícil. Las cosas como son. Que por cierto... Se me olvidaba... Ah, no. No puedo. Vale, no puedo. Esto no lo puedo manejar, ¿no? Vamos a romper... Lo que se pueda. Venga. Dios mío. Fuera. Mutación... Completada. Vamos a romperle todo esto. Las... Las cucarachas son buenas frontlane. Mientras que las hidras son buenas para atacar desde atrás. Así será. O sea, que al final no lo he roto. Lo tendría que haber roto. Pero bueno. Ah, qué chulas las hidras. A ver. Hay que poner moco por todo el juego. Precisamente para... Toma. Un cacho de suelo menos. A ver. BX, BX, BX... Superamos. No pasa nada. Yo tengo dos ricos. Y ahora a cucarachas. Las hidras detrás. Vamos a romper el cristal este. Y por supuesto, por supuesto, por supuestísimo, sin parar de mejorar esto. Las tropas están siendo atacadas. Venga. A ver si me da tiempo a romperle esto. No me va a dar tiempo. No creo que me dé tiempo. Dios, me está dando una paliza. Pero se lo rompo. No puedes esconder detrás tus cristales. Se lo rompo. Y esto que me está partiendo la boca. Esta mierda. Tu puta casa. Sí, la producción con Cer siempre... Siempre ha estado muy bien. Puedes mantener un ritmo de producción brutal. Mira, ¿veis? Hidras y más hidras. Con solo cuatro... Mira, viene por aquí una sima o algo así. Creación del olvido. Son molestas estas cosas, ¿eh? ¿Dónde tengo el Kerryhan? A ver. Venga. Nuestras tropas están siendo atacadas. Hidras por doquier. Ya tengo el 200-200. Mira, mi señor. No fracasaré. Mientras te puedas curar. Tampoco... Lo que pasa es que estas cosas, aunque las estés rompiendo, se regeneran. Todo curado. Ese cristal del vacío que hay por aquí, a ver si me da tiempo de llegar a romperlo. Mira, ¿veis? Ya tengo full... Full población. Un cristal del vacío se acerca a mi nexo. Mis fuerzas se dirigen hacia él. Y esta cosa... Que se acaba de volver a hacer. Sima del vacío. Inactiva. A ver si llego al cristal de vacío este. Que se carga de ese trozo. Alperación sísmica. Ha decidido atacar el nexo. Mira que hijoputa. No me ha dado tiempo. Sí, me dio tiempo. Me dio medio tiempo. Mientras me pueda curar. Con esto de los Zerg. Esto es una broma. Aquí no me mata nadie. Mirad. Si más... Esto me lo cargo yo todo. Quizás... Si no estuvieran paralizadas... Y me las pudiera juntar... Pues mejor. Pero bueno. Que no pasa tampoco mucho. Porque me lo rompa. Creación de devastación. ¡Oibok, hijos de puta! Ah, vale. Tiene más rango. Tiene bastante rango. Esta mierda da por culo. No veo como la atención de Ami se centra en mi enjambre. Debemos evacuar antes de que ataque. Pues lo evacuamos. Anda, no he mejorado la colmena. Necesito esto para mejorarla. Miles más. Resplactor celestial curará mis heridas. No hay suficiente energía. Viene otro cristal hacia mí. Mis hombres ya están en ellos. Súper pesado las mierdas estas que no paran de aparecer. Pero es lo que toca. Defenderse aquí como buenamente se pueda. No hay suficiente energía. Mira como le quitas. Así, sí. Y además... Con la ayuda de... De las buenas tropas. Fuera cristal. Punto de control alcanzado. Tengo tropas para defender. Tengo tropas para defender. Y además muchas. Se me comió la base, el hijo de puta. Hijo de puta. Se me comió la base. Lo que pasa es que es pesado, no, lo siguiente. No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. A ver si nos cargamos ya esto. Nos está dando una bala muy grande. No hay suficiente energía. A ver, lo que voy a hacer ahora es teletransportarme aquí con la E. Necesito 100 de energía. ¿Cuánta energía tiene? Vale, ya tengo 100. Vamos hacia acá. Vamos a atacar con todo por aquí. Esto se ha rehecho bastante rápido. Este cristal, a ver si llego a romperlo desde aquí. Me llaman. Nuestras tropas están siendo atacadas. El moquete. El moquete. Vamos a poner por aquí un moquete. ¿Qué tropas? Es que da igual que rompas la sima. Se rehacen. Al final es otro cristal. Creo que sí. Por cierto, mejorar la colmena. Hay que mejorarla para subir a 3-3 las unidades. Y esto se rehace cada X tiempo. Un poco pesado. Ya de hecho, vienen a intentar matarme. Las tropas están siendo atacadas. Pesaditos. Pesaditos sois, cabroncetes. Que me da igual. A ver, colmena. Hazte de una puta vez. V.C. Evacuad el centro de mando. Toda esa área será destruida. A ver, ¿me han roto el moco? Igual sí. Han debido derrumpir el moco antes. Bueno. Hay. El nivel 3. Y cookies. Cookies. Nos hacemos cookies. Ha sonado un poco raro ahí. Ha petardeado. No sé si lo habéis oído. Así será. Pesaos, tío. Los crist... Las mierdas estas. Es que además... Que da lo mismo. Que yo me las cargo... Y las se vuelven a hacer. No es una broma. A ver. Un cristal. Vamos a por él. Mira, mira, mira. Que rápido cae si lo fucuseas. Y quiero romper el cristal. Pero no llego. No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. Que Reagan llega. Los demás no. Pero va... Ahora sí llego. Mira, mira, mira. Se está asomando un poquito. Fuera. Ya no queda ninguno, ¿no? No, ya no queda ninguno. ¿Y ahora cómo le atacamos a él? ¿Dónde está Amon? O bueno, simplemente igual hay que romperlo todo. Ahora. Sin cristales igual ya no se puede... No se reponen. Las mierdas estas. Por cierto, antes me ha roto el moco que puse. Me lo rompieron. Vete buenas hostias, ¿eh? ¡Ja! Que Reagan es Dios, joder. Todos los putos juegos lo fue. Este no iba a ser distinto. El 3-3... Se viene en breve. A ver, ¿puedo hacer también algún perrete? ¿Qué perrete? Lo que pasa es que no tengo mejorada... Ah, no, no lo necesita. Iba a decir, no tengo mejorada la velocidad de... ...de movimiento de los perretes. Sí, se va a comer el de los... Espera, espera, mira, me viene todo eso. Hay que interceptar eso, ¿eh? Vamos a poner aquí para que frene. Fuera. Gestador, neutralisco, mutalisco. Otro cristal. Pero no tengo acceso a... Ahí. No tenemos acceso. ¡Hola! Acabo de perder. Acabo de perder. Bueno lo que acabo de perder. Menos mal que lo arreago en nada, pero acabo de perder un huevo de tropas. Me ha pillado esto. Por el camino. No hay suficiente energía en el campo de minerales agotado. No hay suficiente energía. Me ha pillado por el camino. No hay tiempo. A ver, cristalito. Cristalito, ¿dónde estás? ¿Dónde están los cristales? Aquí. A ver si os acercáis un poco. Porque a este no sé cómo lo voy a romper. Y esto se revuelve a hacer. Me cago en la puta. Vamos a mandar las tropas hacia allá. ¿Por qué narices tengo tan poca producción? Campo de minerales agotado. A ver. Antes de que vuelva a salir. Las tropas están siendo atacadas. Es que son infinitos, tío. No se acaban nunca. Las mierdas estas. Vamos a pillar el cristal. No hay tiempo que perder. Me parece a mí que no es buena idea dejarlos que vayan ahí. Campo de minerales agotado. Media. No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. Campo de minerales agotado. Ah, eso sí que desaparecen a la velocidad de la luz. No hay tiempo que perder. Lo que no entiendo es si ya me había cargado todos los puntos cristales. Punto de alcanzado. Espera que los he mandado todos ahí sin querer. Corre. Corre. Vamos a ver. ¿Y cómo cojones llego yo ahora? No hay suficiente energía. O sea, la he improviso. No hay suficiente energía. ¡Violación! ¿Cómo cojones atacó yo a Amut, tío? Sí, se acerca. Pero, ¿por dónde? No quería romper ese cristal, pero... Ah, 6 de 7. Falta uno, vale. Que tardea, ¿eh? Vamos a romperlo todo. Es que estoy intentando poner moco por todos los lados. Para teletransportarme a donde pinte, pero... Por ejemplo, tenía por aquí un moco. Vamos a ponerlo ahí. Por arriba no voy a poder ir. Y digo que no voy a poder ir porque no tengo... No tengo moco. No tengo moco. Vamos a hacer... Unas bases por aquí. A ver, ¿dónde había puesto el moco aquí? Y sin parar. Como me está rompiendo tropas, pues... Me está costando... Eh, mira, puedo hacer una base ahí arriba. Esas ropas, me está rompiendo los huecos. No. Además, pega en área, tú. A ver si llego por ahí. No voy a poder llegar. Pero lo puedo intentar. Puse antes uno por aquí. De estos, vale. Voy a intentar expandirme por ahí. Hacia abajo. Es que el cristal está aquí, loco. Podría hacerme... Podría... Podría hacerme, de hecho. Esto. Voy a cascarla. Se lo tendré que romper por ahí. Como no se mueva ese cristal... Solo voy a poder entrar de forma... Con aéreo. Ahora comienza... No. Quientesitas. Ah, mira que hijo puta que me limpia los... Cabronazos de los huevos. No hay tiempo. Ya sabemos quién me va limpiando los moquetes que yo voy poniendo. Estoy atacando al enemigo. Qué desgraciados. A ver... Eh... Lo puedo mejorar. Y... Puedo sacar... Lo que me llegue mutas. Este cristal se va a mover... Va hacia abajo. Mira, se ha cargado eso. Iba a hacerme yo una base ahí y se lo he cargado. Pues... Lo siguiente va a ser la mía. Sospecho. Lo que vamos a hacer es... Ir a romperle todo eso. Y... Es que los cristales no se los voy a poder... No creo que se los pueda romper. Voy a intentarlo. Buah, por curiosidad. Igual suena la flauta. Pero vamos a romper esto. ¿Qué se va a hacer ahora? Y nos la cargamos rápido. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ah, rapidito. ¡Otro cristal! Pues voy de cabeza. De cabeza que vamos para allá. Y es que además esto solo lo puedo desconvertir en... Voy a intentar darle al cristal. Que vuela, pero... Ahora por tierra sí que puedo. Campo de minerario es agotado. Espera, que me está... Reventando. Venga, cristal. Son siete cristales. Espera, espera, espera. ¡No seáis tontos! ¡No seáis tontos! Os ponéis debajo y le partís la cara. Bien. ¿Y ahora dónde... Cómo llegamos a Poramu? Ahí salta un logro. ¡No es más que el producto de un ciclo efectuoso! ¡Va a manipulara durante toda tu existencia! No sabes nada de mí. Me traen sin cuidado el ciclo infinito de los Sennac. ¡Tus mentiras! No, yo elegí algo distinto. Elegí la libertad para todos vosotros. Dos años después. ¡Joder! Así. Hoy se detiene el versario de la caída del régimen de Arturus Mench. Para conmemorar ese momento, el emperador Valerian Menz ha organizado una impresionante celebración en el sector principal de Auguste, que anuncia una nueva era de paz y prosperidad para el dominio del rey. En el senado, el almirante Matthew Horner radificó el apoyo del ejército al nuevo gobierno del dominio y expresa su origen con respecto a la licencia de la democracia. Corazón y mente, jefe, como usted dice siempre. ¿Sabes más? Algún día serás el líder de esta banda de capó. Y si un pacto con el Dios lo lleve. Su vida estará en tus manos. No. No puede ser. ¿Listo para salir de aquí, vaquero? Joder. Ya está bien de esperar. ¡Lol! ¿De verdad? Tiene que ser, porque si no, no hubiera dicho eso. Pero, joder, qué guapo. Nunca se supo más de James Raynor. Recuperaron su placa del bar de Joy Ray en Marsara. Bajo firme liderazgo del emperador Valerian Mengs y del almirante Matthew Horner, el dominio entra en una era de paz y prosperidad. Te hablará un poco de todos los personajes principales. Entiendo. Liderados por Zagara, su nueva reina, los Zerg reclaman por la fuerza de los sistemas que rodean Char. Legacy of Char era el mapa más Zerg que había en el puto Brutward. Brutalmente Zerg. O sea, era facilísimo ganar ese mapa con Zerg. El gran señor Alarak rechaza una alianza con los protos unidos y los suyos abandonan a Yur para establecer su propio mundo. A los Taldarín, que se oponen a su decisión, se les da la opción de unirse a los templarios. Hay científicos que han informado de un extraño resurgimiento de vida en un mundo antes estéril del sector Koprulu. Koprulu, se desconoce el origen de este enorme cambio. ¿Y de Artanis no hice nada? Pues no. Estos ya son los créditos. Esto que es aumentar la velocidad. Sí. Bueno, así que ya es suficiente, ¿no? A ver si hay alguna escena o algo así, pero de momento estos son todos créditos. Business operations. Joder, van mal hasta los créditos, dan como saltitos. O me da esa sensación, por lo menos. Bueno, brutal el juego, ¿eh? O sea, la campaña, uff. Ha tardado... No sé cuántos años llevan desde que salió StarCraft 2. 5 o 6 años, puede ser. Alguno más, quizás. Puede que alguno más. Vamos a echarle 6 añazos, 8 añazos en sacar las 3 campañas. Cuando antes en un solo juego te venían todas, pero bueno. Quitando esa parte, es verdad que las campañas son mucho más épicas. Tienen muchísimo más donde rascar, muchas más opciones. No sé si eso justifica o no que cada una sea un juego en sí mismo, pero... No sé, a mí, yo tengo los 3 juegos y me encantaron. La verdad, a cualquiera que le guste los RTS, el StarCraft para mí es el referente. Y siempre lo será. Muchos años me pillaron a mí jugando al StarCraft. Una época muy buena. Madre mía, que de números y palabras y letras y todo. Y Sport. Bueno, ¿qué es? Haz mi tengo apuestas. ¿Habrá algo después de los créditos? ¿O acabará con un Dien? Y ha tomado por saco. Ahora esperará de StarCraft 3, gente. Dadle... O alguna expansión. Hay una movida de misiones de sigilo de Nova. Y misiones cooperativas también se pueden jugar en... No sé, igual les he hecho un ojo. Dependiendo de si me molan o no me molan, igual las traigo. Y bueno, primera serie completa del canal que no tiene nada que ver con el League of Legends. No sé si alguno dudaba de que la fuera a traer entera. Pero es que el StarCraft me da mucho vicio como para no jugarlo, vamos. Muchas horas de vicio y de disfrute. Y eso que como he traído una misión al día, pues... Oye, a lo tonto me ha durado más de un mes el juego. Creo que este es el capítulo 24. Si no me equivoco. Está bastante bien. Y... Joder, qué de nombres, eh. Para que veáis, un juego no lo hacen tres tíos. Son mucha gente la que hay detrás de un juego de esta envergadura y una gran compañía como es Blizzard. Eso están los nombres repetidos, porque como no los estoy leyendo, pues tampoco lo sé. Cualquiera se para a leer todo esto. Es que no se puede saltar, ¿o qué pasa? Ah, vale. Venga, te va por culo. Epílogo completado. Vale, sigue. Como me lo suponía, no hay nada. Asesino de dioses que llegan a Ascendida. Objetivos adicionales. No sé lo que ponía. No me ha dado tiempo. Bueno. Pues aquí está. Estas son las nuevas, las misiones de sigilo que os decía que hay nuevas. No sé qué tal estarán. Mira, Wins of Liberty, logros 83%. Este me lo acabé brutal. Este ya me lo acabé brutal, pero fui haciendo menos logros. Y este me lo acabé en difícil por el tema de que, como lo iba a grabar, pues quería que fuera un poco más ameno. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado la saga o la serie, por decirlo de alguna manera. A mí me ha encantado. Me gustaría traer las demás, pero imagino que, como tienen ya sus años, ya las habréis jugado casi todos. Y tampoco tiene mucho sentido traerlas ahora, cuando en esta han hecho un resumen de todo lo anterior. Es como ver Regresos del Futuro 1 después de haber visto Regresos del Futuro 2. Es como, son todos spoilers. Ya sabes lo que pasa. Así que nada. Damos por cerrada la serie, me parece. Y nada. No puedo decir que nos vemos en el siguiente capítulo, pero nos veremos en cualquier vídeo de cualquier otra cosa que suba, gente. Ya sabéis, yo voy a estar por aquí dando guerra. ¡Hasta otra!